Bueno, no está tan mal, para considerarlo en aquellos... Ay, claro, ya te doy a un perro, la cara para que te agarra uno de esos, ¿ok? No, eh... Grabo el S-V-5 y salga de la velocidad. Se va a dar la cara para que sepa aquí en el... Todo. Este es mi favorito. ¡Muy bien! No sé con mi nombre, no sé con mi nombre. Aquí está la guitarra. Es que estoy gracioso, me puse un sobrenombre. Mira que no, mira que no. No pueden leer lo que me puse, sí, soy gracioso. Es que como no tenemos señas, le puse con la N-I. El huevo chileño. El huevo chileño. Sí, el huevo chileño. Te lo piden a la guitarra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que, como yo trago varias veces esto, es muy fácil con mis hermanos. Bueno, ahorita tengo que probar este. ¿Es lo que la estás? Sí, sí. No, 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 porque sale a la mano. Sale a la mano, sale a la mano, y le puse que arriba y también el suelo. No, 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 no. Quieren ser, quieren ser. ¿Qué tal, Robby? La otra? La otra, ¿qué tal? ¿Qué tal.